Hola, el día de hoy relacionaremos la sustentación del trabajo de análisis no lineal correspondiente al curso de elementos finitos. Para este trabajo se escogió este mecanismo, el cual es un mecanismo vía la corredera, y debido a que es un análisis un poco demorado, se mostrarán los pasos para llegar a esta simulación. En este caso, se simuló la deformación y los esfuerzos equivalentes sobre esta pieza. Entonces, para empezar, vamos a ir a la plantilla del estático estructural. Arrastramos la plantilla y en geometría le damos clic derecho y le decimos que la vamos a editar con el Design Modeler. En el Design Modeler, lo primero que vamos a hacer es importar el archivo. Nos vamos a File, Importar geometría desde un archivo externo, la buscamos donde la tengamos y la vamos a generar. Listo, acá ya nos generó nuestra geometría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplificar nuestra geometría debido a los errores de importación que pueden venir del CAD. Entonces, nos vamos a Create, Voy a Operation, le vamos a decir que va a hacer una operación de tipo simplificado, que nos simplifique la geometría. Tocamos un cuerpo, le damos clic derecho y le decimos que nos seleccione todos. Le damos a Aplicar y le damos Generar. Listo, ya nos simplificó la geometría. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tocar este cuerpo, que es uno de los que vamos a mallar porque va a ser el cuerpo flexible. Vamos a decir que no oculte todos los otros cuerpos y vamos a eliminar todos estos rondeos que nos pueden presentar problemas en el machado. Entonces, nuevamente, vamos a Create. De ahí vamos a Delete, Face Delete y con el filtro de superficie vamos a tocar todos los rondeos. En este caso, va a ser este. Le vamos a decir que nos lo extienda a los límites. Vamos a tocar también este y le decimos que nos lo extienda a todos los límites. Y finalmente, vamos a tocar este y también le decimos que nos lo extienda a todos los límites. Ahí ya tenemos todos nuestros rondeos seleccionados. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a dar Aplicar y la vamos a dar Generar para que nos elimine esos rondeos. Luego, vamos a hacer un Slice para eliminar este cono que nos aparece acá, que es la operación. La vamos a hacer por esta operación que es de Lou. Le decimos que vamos a seleccionar el cuerpo, que en este caso va a ser esta línea. La vamos a aplicar y la vamos a Generar. Así tocamos con el filtro de cuerpo. Vemos que nos dividió ese cuerpo a parte de este sistema completo. Ahora lo que vamos a hacer para ahorrarlo es ir nuevamente a Create, Delete y Body Delete. Y le vamos a decir que nos elimine ese cono. Tocamos el cono, la vamos a aplicar y la vamos a Generar. Listo, ya lo eliminamos. Esto recordemos que es para evitar problemas en el mallado y pues tampoco va a representar... Hay mucha información a la hora de lo que queremos solucionar. Nuevamente le damos clic derecho. Le decimos que nos muestre todos los cuerpos. Ahora vamos a tocar esta biela. Le damos clic derecho y le decimos que nos oculte todos los otros cuerpos. Acá nuevamente, debido a que esta biela va a estar en contacto con el mecanismo flexible, entonces lo que vamos a hacer es eliminar estos dos redondeos y ya que debemos mallar esta superficie. Para eliminarlos nuevamente vamos a Create, Delete, Face Delete y con el filtro de superficie tocamos las dos superficies a las cuales le decimos eliminar los redondeos. Esto lo hacemos con la tecla Ctrl Sostenido. La vamos a aplicar y la vamos a Generar. Ahí ya nos eliminó los redondeos. Nuevamente le damos clic derecho y que nos muestre todos los cuerpos. Y lo último que vamos a hacer es a este pin lo tocamos con el filtro de cuerpo. Este pin también se va a tratar como un cuerpo flexible a la cual le vamos a hacer el análisis. Le decimos que no oculte los otros cuerpos. Y nuevamente le vamos a eliminar los redondeos. Vamos a Create, Delete y Face Delete. Tocamos la superficie a la cual le queremos eliminar el redondeo, la única que tiene. Le damos a aplicar y le damos a Generar. Ahí nos eliminó ya también el redondeo. Recuerden que esto es para evitar problemas en el mallado. Nuevamente le damos clic derecho y que nos muestre todos los cuerpos. Acá ya tenemos toda nuestra biometría preparada. Y lo último que vamos a hacer es que vamos a coger este cuerpo totalmente y este cono. Y lo vamos a formar una nueva parte debido a que lo vamos a tragar como un sistema. Entonces con Ctrl Sostenido tocamos el cono. Y esa nueva parte le damos clic derecho. Y le decimos que nos forme una nueva parte. Listo, ya nos la formó. Si tocamos la parte nos muestra un solo cuerpo. Ya podemos cerrar en esta parte y volvemos al WordMatch para ver al modelo. En el modelo le damos clic derecho, editar y esperamos que nos abra. Bueno, una vez nos abrió el modelo vamos a generar todas las condiciones y empezar a preparar nuestra geometría para dar solución a la simulación. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a geometría. Y todos estos cuerpos, estos tres cuerpos los vamos a tratar como cuerpos rígidos. Y a esta parte, que es a la que le vamos a hacer la simulación, como vemos está con un cuerpo flexible. Entonces la vamos a dejar así. En la parte de sistemas coordenados vamos a crear un nuevo sistema coordenado. Y le vamos a decir que va a estar aplicando una geometría, que en este caso va a ser en esta parte. Le vamos a aplicar. Le vamos a aplicar, ahí nos creó nuestro sistema coordenado. Y le vamos a dar un offset en Y de menos 46 milímetros. Este nuevo sistema coordenado lo vamos a crear porque vamos a agregar un resorte para simular una fuerza. Listo, ya creamos nuestro nuevo sistema coordenado. Este es el global que tenemos, es el que creamos. Ya podemos cerrar acá. Nos vamos a ir a conexiones. Y le vamos a decir que nos elimine todos los contactos que nos creó por defecto para empezar a crearlos de nosotros. Listo, nos paramos en conexiones. Vamos a agregar un contacto fijo. Le vamos a decir que va a ser body ground fijo. En este caso, la superficie en la cual la vamos a aplicar va a ser en esta. La vamos a aplicar. Ahí yo no lo creo. Luego de eso, nuevamente, le vamos a decir que nos creó otro contacto. Que en este caso va a ser entre cuerpos. Le vamos a decir que va a ser de revolución. Y va a ser entre este cuerpo. Le vamos a aplicar. Le vamos a aplicar. En este caso hice una mala selección acá. Este es el único cuerpo que necesitamos. Le vamos a aplicar. Ahí sí no lo selecciono bien. Y le vamos a decir que el móvil va a ser en este caso este cilindro que está en contacto con ese cuerpo. Le vamos a aplicar. Listo. Ya no lo generó. El contacto de revolución. Ahora vamos a agregar un body body que va a ser general. Y lo vamos a aplicar sobre este cuerpo que está en contacto con ese. Entonces le vamos a decir que el fijo va a ser este. Le vamos a aplicar. Y el móvil va a ser este cilindro interno que posee este cuerpo. Que va a ser el que se va a deformar. Le vamos a aplicar. Ahora lo que vamos a hacer es alinear nuestro sistema coordenado con el sistema coordenado global. Nos paramos en el sistema coordenado. Tocamos el eje Y que es el que queremos alinear. Y tocamos en la dirección que nos queda alineado. Ahora queremos alinear el eje X. Tocamos el eje X. Y le decimos que nos lo alinee en ese sentido que queremos. Y le vamos a aplicar. Listo. Ya lo creamos. Vamos a mirar como se mueve nuestro cuerpo. Aquí como vemos. Se nos está moviendo esta pieza. Entonces vamos a crear una restricción para que nos dé ese cuerpo fijo. Vamos a darle a revertir. Le vamos a decir que vamos a crear una restricción entre cuerpos. Cállero fija. Le vamos a decir que este va a ser nuestro cuerpo fijo. Y este va a ser nuestro cuerpo móvil. En este caso la que está en contacto con la superficie. Le vamos a aplicar. Y nuevamente vamos a verificar como se mueve nuestro sistema. Vamos a la revolución. Le vamos a configurar. Y vemos que nuestro sistema ya se está moviendo de manera adecuada. Listo. Ahí ya creamos nuestras condiciones. Vamos a seguir. Vamos a crear el resorte que les había dicho cuando creamos el sistema coordenado nuevo. Ese resorte. Lo vamos a aplicar sobre nuestro sistema coordenado. Le vamos a decir que la geometría en la cual queremos que esté aplicada es sobre esta superficie. Le vamos a aplicar. Ahí no lo creo. Y le vamos a decir que va a tener una constante Ries de 30 N por milímetro. Listo. Y nos la generó. Finalmente. Le vamos a agregar unos contactos de fricción. Entonces vamos a contact. Le decimos que van a ser friccionales. Y vamos a seleccionar las caras que van a estar en contacto. En este caso van a ser estas dos con esta superficie. De la biela. Entonces le decimos que el contact. Va a ser. Van a ser esas dos superficies. Con control sostenido seleccionamos las dos. Le vamos a aplicar. Y. El target. En este caso va a ser esta y esta superficie. Le vamos a aplicar. Ahí ya nos la generó. Acá hay que tener cuidado con el orden de selección. Si lo hubiéramos seleccionado mal. Acá vemos que nos aparece. Esta opción en amarillo. Lo cual es que no nos permite hacerlo. Entonces si nos queda así. Lo que vamos a hacer es pararnos en ese contacto de fricción que creamos. Le damos clic derecho. Y que nos lo gire. Ahí ya como vemos nos lo seleccionó bien. Nuevamente vamos a crear un contacto de fricción. En este caso. Va a ser entre la biela y el pincito. Es este. Le vamos a decir. Que nuestro contacto va a ser este cuerpo. Este cuerpo y este cuerpo. Le vamos a aplicar. Y el target. Va a ser. Toda esta parte interna de la biela. Tocamos estos dos cuerpos. Este no nos sirve. Le decimos que no le extienda los límites. Y tocamos este cuerpo interno también. Ahí nos lo seleccionó todos. Le vamos a aplicar. Ahí vemos como nos quedó la selección. Y la selección de este. Tocando. Las dos superficies del cuerpo. Que le queremos hacer la simulación de deformación. Finalmente. Tocamos esos dos contactos. Con control sostenido. Y le vamos a agregar un coeficiente de fricción. Que va a ser de 0,51. Le vamos a decir que el comportamiento. Va a ser asimétrico. Debido a que estamos trabajando. Cuerpo rígido. Y cuerpo flexible. Le vamos a decir que la formulación. La vamos a resolver. Por el aumentado de la grange. Le vamos a decir acá. Que esto lo vamos a resolver por un factor. Y que ese factor va a ser de 1 por 10 a la menos 3. Le vamos a decir que vamos a crear una región pinball. Que va a estar definida por el radio. Y que ese radio va a ser de 1 milímetro. Y finalmente. El tratamiento. Le vamos a decir. Que va a ser esta primera opción. Listo. Ya creamos todo nuestro sistema. Verificamos todo lo que acabamos de crear. Uno fijo. Uno de revolución. Uno general en S. Acá me faltó en el general. Decir que va a tener. Traslación en Y. Entonces vamos a dejar eso libre. Porque nuestro cuerpo se va a poder mover libremente. Sobre todo este eje Y. Y también como vemos. Debido a esta biela. Que tiene como unas curvas. Le vamos a decir que también le permita rotar libremente. Sobre el eje Y. Entonces le vamos a decir. Que en la rotación. Va a ser libre en Y. Y en los otros sistemas. Va a estar restringida. Lo mismo que la traslación en X y en Z. Listo. Ahora si terminamos. Revisamos. Y ahora lo que vamos a hacer. Es ir a la parte del mallado. Paramos en la malla. Lo primero que vamos a hacer. Va a ser mallar este cuerpo. Que va a ser el flexible. Lo tocamos. Le damos clic derecho. Y le decimos que nos oculte todos los otros cuerpos. Con el cuerpo seleccionado. Le damos clic derecho. Y le vamos a insertar un método. Que en este caso. Ese método va a ser de tetraedros. Perdón. Acá me equivoqué. Tetraedros. También le vamos a decir. Con un filtro de cuerpo. Que nos inserte un body sizing. Que en este caso. Ese tamaño de los elementos. Va a ser de un milímetro. Y que el comportamiento va a ser hard. Recordemos que esto lo ponemos. Para que nos ignore los parámetros globales. Y finalmente. Le decimos. Con clic derecho. Nos paramos en malla. Le damos clic derecho. Le damos show. Y le decimos que nos muestre las caras mapeables. Con esa selección. Le damos clic derecho. Insertar. Y que nos inserte un face machine. Listo. Ya tenemos todo este cuerpo para mallarlo. En malla. Le vamos a decir que el orden de los elementos. Sea lineal. Esto lo hacemos para reducir el costo computacional. Tocamos el cuerpo nuevamente. Le damos clic derecho. Y le decimos que nos genere la malla en el cuerpo seleccionado. Ahí nos está mallando. Esperamos. Listo. Ya nos termina de generar la malla. Ahora nuevamente le vamos a dar clic derecho. Y que nos muestre todos los cuerpos. Vamos a seguir con la malla de esta biela. La tocamos. Le damos clic derecho. Que nos oculte todos los otros cuerpos. Y acá. Lo único que vamos a mallar. Va a ser estas superficies. Que van a estar en contacto con nuestro cuerpo flexible. Entonces para empezar. Vamos al filtro de superficie. Tocamos estas superficies que queremos mallar. Vamos a tocar esta. Y esta. Como vemos acá solo nos tocó esta parte. Entonces con esa selección. Nos vamos a este botoncito. Y le decimos que nos lo extienda a todos los límites. Ahí nos malló ya todo nuestro cuerpo. Toda nuestra superficie. Con esa selección le damos clic derecho. Y que nos inserte un sizing. En este caso. El tamaño de estos elementos. Va a ser de un milímetro también. Y el comportamiento. Va a ser hard nuevamente. En malla. Le damos clic derecho. Show. Y que nos muestre todas las superficies mapeables. Acá nos muestra todas las superficies mapeables. En este caso solo queremos esta superficie que va a estar en contacto. Y que va a ser la que se va a mallar. Entonces con el filtro de superficie. Tocamos. Esa superficie es con control sostenido. A las cuales le deseamos hacer la malla. Nuevamente. Estas dos. Y le decimos que nos lo extienda a los límites. Y con esa selección creada. Le damos clic derecho. Y le decimos que le vamos a insertar un face machine. Ahí ya terminamos. Tocamos nuestro cuerpo. Y le decimos que nos genere la malla en el cuerpo seleccionado. Ahí nos está generando la malla. Acá no la creó. Acá nos dice que también nos tuvo que generar unos elementos de cuadrilátero. Vemos como nos quedó nuestra malla. Es una malla que está bien estructurada y no sirve para la simulación. Nuevamente le damos clic derecho. Ya terminamos de mallar esta superficie de la biela. Que nos muestre todos los cuerpos. Y por último. Vamos a mallar nuestro pincito. Entonces tocamos el pin. Le damos clic derecho. Y que nos oculte todos los otros cuerpos. Tocamos el pin. Le damos clic derecho. Y le damos insertar un método que va a ser de tetraedros. Nuevamente tocamos ese cuerpo. Le damos clic derecho. Y le vamos a decir que le vamos a insertar un sizing. Que va a ser también de un milímetro el tamaño de los elementos. Y que el comportamiento va a ser hard. Finalmente. Vamos a ir a mesh nuevamente. Le decimos que nos muestre las caras mapeables. Ahí nos las muestra. Y con esas caras mapeables le damos clic derecho. Y que nos inserte un face mesh. Tocamos el cuerpo. Y le decimos que nos genere la malla en el cuerpo seleccionado. Listo. Ya terminó de mallar. Ahí podemos ver como nos quedó. Le damos clic derecho. Que nos muestre todos los cuerpos. Ya terminamos de mallar. Acá nos está diciendo que remallemos. Entonces lo que vamos a hacer. Es que le damos clic derecho. Que nos limpie toda la malla. Y nuevamente le damos clic derecho. Y que nos genere toda la malla. Listo. Ya terminamos de mallar nuestro sistema. Podemos cerrar esa parte. Nos vamos a ir a la parte del estático estructural. Y en el análisis settings. Le vamos a decir que vamos a crear 8 pasos. Y que cada paso va a ser de 0.5. Nos paramos en esta tablita. Y empezamos a agregarlos. 0.5. 1. 1. 5. 2. 2. 2. 5. 3. 3. 5. 4. Listo. Y creamos nuestros 8 pasos. Ahora lo que vamos a hacer. Es que nos paramos en uno de esos pasos. Le damos clic derecho. Y le decimos que nos seleccione todos los pasos. Le vamos a decir que el tiempo. Lo vamos a activar nosotros. Y que eso lo vamos a resolver por sub-steps. En este caso. La simulación a nosotros. Nos dio. Iniciando en 20. 20 sub-steps. El mínimo fue 10. Y el máximo fue de 50. Esto va a depender mucho del computador que tengamos. Pero acá lo que se necesita. Es que estos pasos iniciales. Estén dentro de este intervalo. Si no nos da la simulación. Podemos aumentar los pasos. Acá en esta parte del large deflexion. Lo vamos a activar. Esto es lo que nos va a permitir. Es que el tipo de solución. Active la solución iterativa. Igualmente vamos a dar que el programa lo controle. Y en los restart controls. Le vamos a decir. Que eso restar. Si se nos llega a dañar la simulación. Los vamos a hacer manuales. Le vamos a decir. Que nos guarde el último paso. Y que nos guarde todos los pasos. Y el último sub-paso. Esto lo hacemos. Por si en algún momento. Se nos llega a dañar la simulación. Podemos empezar nuevamente. De esa parte que se nos dañó. Aumentando estos sub-steps. Que les había mencionado anteriormente. Listo. Ahora vamos a agregar un soporte. Que va a ser. Un soporte remoto de desplazamiento. Porque se lo vamos a aplicar a un cuerpo rígido. En este caso la geometría en la cual la vamos a aplicar va a ser esta. Y le vamos a decir que va a estar fijo en todos los ejes. En X, en Y y en Z. Y la rotación. También va a estar fijo en X, en Y y en Z. Listo. Ya lo creamos. Vamos a agregar un LOAD. Un JOIN LOAD. Le vamos a decir que va a estar aplicado. Sobre este cilindro. Que en este caso va a ser la entrada. Y va a ser una revolución. Le vamos a decir que va a ser de tipo rotación. Y la magnitud. La vamos a hacer tabular. Nos paramos en esta casilla número 2. Le damos clic derecho. Y que nos elimine la selección. Para que nos active todo el igual. Y le vamos a decir que vamos a simular una vuelta completa. Entonces para eso nos paramos el último paso. Y vamos a agregar una vuelta completa de 360 grados. Y como vemos cada subpaso nos lo dividió de manera igual. Para generar esa vuelta completa. Y finalmente en la solución. Le vamos a decir que nos entregue la deformación total. Y los esfuerzos equivalentes de von Mises. Y la vamos a dar solucionar. En este caso nos empieza a cargar la solución. Y en la información de la solución. Le podemos decir que nos muestre las fuerzas de convergencia. Acá nos está cargando las fuerzas de convergencia. En este caso a nosotros esta simulación. Se nos demoró alrededor de hora y media. Acá está cargando la gráfica. Pero no la cargué. Vamos a parar para ir a la simulación. Que ya teníamos preparada previamente. Acá empiezan. Empieza un tiempo de 2,5 por 10 a la menos 2. Y acá vemos la fuerza de convergencia. Y el criterio de fuerza. Acá ya se empiezan a iterar. Y finalmente a la solución. Cuando termine el tiempo de 4 segundos. Entonces la vamos a parar acá. Vamos a parar la solución. Y vamos a cerrar esta parte. Para mostrar como nos quedó la solución. Cerramos esa parte. Y volvemos al workbench. Esperamos que esto no cierre. Y en este caso nosotros ya la teníamos preparada acá. Nos vamos a ir a esta solución. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a editar para que nos la muestre. Bueno acá ya nos cargó la simulación que teníamos previamente preparada. Acá vemos las conexiones. Que creamos exactamente las mismas conexiones. La fija, la general. Nos permite la rotación y la traslación en Y. La revolución. Los contactos friccionales. Que están entre esas superficies que habíamos creado entre el pin y la leva. Y el otro que está entre la superficie externa de la leva. Y el cuerpo flexible. Y el resorte. La malla que la generamos exactamente igual. Aquí tenemos toda nuestra malla creada. El desplazamiento remoto. Que también lo pusimos de cero. Y lo aplicamos sobre esta cara. La join load. Que la hicimos en esa revolución. Una vuelta completa de 360 grados. Y finalmente. En la información de la solución. Podemos ver que se nos demoró 570 iteraciones. En resolver esto. Como les digo. Se demoró alrededor de hora y media. Y ahora si vamos a ver la deformación total. Y los esfuerzos equivalentes de 2 mises. Vamos a decirle que nos muestre 100 cuadros. Y que esta secuencia la muestre en 10 segundos. Y la vamos a aplicar. Ahí está cargando. Ahí como vemos. La deformación máxima fue de 44 milímetros. Esta es una. Una deformación relativa. Que es entre el cuerpo fijo y el flexible. Ahí vemos como está moviendo nuestro cuerpo. Con nuestra leva. Este mecanismo vía la corredera. Y los esfuerzos equivalentes de 2 mises. También los podemos ver. Esperamos que nos cargue. Se ha demorado un poco en cargar. Listo. Ya nos cargó. Vemos como se ve nuestro mecanismo. Moviéndose. Esta biela la vemos así transparente. Es porque acá en geometría. Para mejorar la visualización. En esa leva. Le di que las propiedades. Acá le. Le active la transparencia. Si lo volvemos nuevamente a uno. Pues ya se nos muestra el cuerpo. Tal cual como es. Y ya eso sería todo. Para la sustentación del trabajo. De análisis no lineal. En este caso. Simulamos el mecanismo vía la corredera. Muchas gracias.